Me parece que estaría lindo participar de una discusión que se inició a partir de Diego Maradona. Esta mañana yo la escuchaba en la Riva Córdoba, Jorge Cuadro, que creo que trató el tema. Sí, sí. Que surge a partir de esta famosa contratación de Gimnasia Grima de la Plata a Diego Maradona como director técnico de su equipo, que está a punto de caer en bancarrota, en descenso. La contratación que el presidente Pelegrino y toda la comisión directiva de Gimnasia quiere hacer bajo cualquier condición. Bajo cualquier condición, le ofrece lo que quiera. Todo lo que quiera Diego se lo ofrece. ¿Dónde nace la discusión? Nace en la subcapitana del equipo femenino de fútbol que tiene Gimnasia Grima de la Plata y que plantea un hecho que me parece relevante e importantísimo. ¿Por qué razón a Diego Maradona se le encanutan, se le disimulan, se le ocultan todas las denuncias que tiene, al menos dos, de violencia de género? Una que hemos visto todos filmada en Dubái o no sé dónde estaba. Y otra que ha hecho hace poco la ex esposa Villafaña. La de Dubái la hizo la propia Rocío Oliva. La propia Rocío Oliva. El video muestra cómo le tira... ¿Cuál es la razón por la cual a Maradona nadie le dice nada sobre estos hechos aberrantes? Que recuerdo, el de Rocío Oliva todavía no estaba toda esta movida de los colectivos, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que la pasamos acá y que hablábamos con escasa formación de, bueno, la locura de Maradona. O la enfermedad. De la enfermedad. Pero no hablábamos de la violencia de género que ahora me parece que compete hablar y que con mucho criterio, desde mi punto de vista, las chicas de Gimnasia Grima de la Plata han comenzado a plantear. Y me parece que con algún grado de dureza se le plantaron a la comisión directiva diciendo cómo. Ustedes por un lado fomentan la creación y la participación de la mujer en el fútbol y por otro lado contratan y ponen fortunas para que venga un golpeador. Bueno, y me parece que acá en los medios también debiéramos dar una respuesta. ¿Por qué razón publicamos con justicia, a veces, a veces no tanta, hechos de esta misma índole con títulos gigantescos, con acusaciones durísimas, con comentarios también muy agudos y lo que hace Maradona no es comentado, criticado, ni censurado, ni condenado, ni nada. La impunidad que le da el poder. Su categoría de ídolo lo pone en un lugar de intocable. A mí me parece que esas también son cosas que debemos reflexionar y que en este caso le toca reflexionar a la comisión directiva de Gimnasia Grima de la Plata, a las chicas del club, al colectivo de mujeres que trabajan y que militan muy activamente en estas cuestiones, que no se les pase por alto esto, porque Diego Maradona, por el hecho de tener el apellido y de tener su gloria deportiva, eso no borra su condición de golpeador. Para nada. ¿Cuál es el mensaje, no? Que se transmite también al contratar y que eso se deja fuera. Muy parecido a lo que pasa por ahí. Ayer hablábamos justo de la serie de Monzón. De Monzón. ¿Es cierto? Y cómo lo trataban. Uno ve cómo la sociedad, campeón, campeón de acá por allá, había matado a su mujer. La policía, digo, a ver, no lo tienen por qué tratar mal, pero siempre fue el campeón. Y la forma, digamos, de tratar a un femicida, me parece que pasa lo mismo con esta persona, con Diego Maradona, que futbolísticamente por ahí no se le discute nada. Después, muchos dicen, bueno, es un drogadicto. Eso por ahí capaz que ni siquiera nos importa porque es muy su vida privada. Digo, lo otro que es un violento y es un golpeador, creo que como sociedad deberíamos repensarnos y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo que damos lugar a esta clase de gente? Bueno, habría que... Pero el lugar no queda solamente del ambiente futbolístico. No, no, no. No, también hay periodistas, también hay... Sí, hay de todo. Hay de todo. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con esta cuestión? ¿Qué va a hacer ahora si es que se ponen firmales, firme las chicas, con una denuncia muy complicada y con un componente político que se le va a agregar en las próximas horas? Es el club de Cristina Fernández de Kirchner, del cual simpatiza ella y su madre ha sido, barrabraba. Sí, es más, dijo que el primer triunfo se lo va a dedicar a Ofelia. Exactamente. A la mamá de Cristina. Y es más, hay un rumor que dicen que parte del dinero que va a pagar, que va a bancar la llegada de Diego a Ginés y Grimas, la habría, entre comillas, la habría puesto Cristina. Bueno, pero qué va a... Pero estaría por poner el entorno de Cristina. Pero qué va a responder Cristina, que participa, ha recibido, apoya y valora a todos los movimientos en defensa de los derechos de la mujer cuando le pregunten, ¿pero usted está auspiciando a un golpeador para que vaya su equipo? Cristina, que ha sido un puntal. Claro, obviamente. Un puntal del tema de los reclamos de los colectivos de las chicas y todas esas cosas. Bueno, es una situación interesante para seguirla y para ver hasta qué punto llega nuestra hipocresía, nuestra gran hipocresía como país. Porque por ahí da la sensación de que algunos temas tienen validez de acuerdo al signo político. Ahora, si cambia el signo político, el mismo hecho no tiene validez o no tiene repercusión. Da esa sensación. Vamos a ver si se logra equilibrar la balanza, porque los hechos son los hechos. Y la política es la política. Acá hay que ver si lo que ha hecho se corresponde con lo que se denuncia. Por lo que se ve en todos los videos, hay una relación directa entre el hecho y la violencia de género. Bueno, ese tipo puede ir a dirigir un club de fútbol donde también hay un plantel femenino y donde la expresidenta de la Nación, si se quiere, referente de los movimientos profeministas, es la principal impulsora de la presencia de Diego. Los movimientos igualitarios. Bueno, ahí hay una discusión para dar. Me parece que hay una discusión para dar y creo que eso puede hacer tambalear, si este país fuera serio, eso hace tambalear rápidamente la candidatura de Maradona. Las chicas dijeron que si se materializa, si concreta la llegada de Diego, ellas van a hacer oír su voz. Porque fue la subcapitana, pero me parece que en las últimas horas habló el nombre de todo el equipo. De todo el plantel dijo, bueno, si viene, nosotros también haremos oír nuestra posición y nuestra voz. Más allá, casi mujeres en el club, ¿no? Sí, 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 más allá. En cualquier ámbito. Eso lo agrava. Claro. Eso lo agrava. Exactamente. Bueno, es una discusión para dar en distintos ámbitos, seguramente en nuestros sitios que se generan todas estas discusiones acaloradas, ahí tendrán tela para cortar. Pero bueno,